Y en Doctor en Casa estoy junto a Mónica Bulnes, psicóloga, nos acompaño hoy día en el programa. Gracias por estar con nosotros, Mónica. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Oye, ¿cuántos papás no llegan, no es cierto, a tu consulta? O uno comenta, y a uno le he pasado también, que un hijo llega y te dice es que a mí me tratas distinto a como tratas a mi hermana o a mi hermano. A mí no me das permiso, a ella sí. ¿Cómo es la crianza de nuestros hijos? ¿Se generan diferencias en la crianza de nuestros hijos? ¿Debe ser así? Mira, los hijos van a hacer lo que su descripción de puesto indica, salirse con la suya. Porque quieren el permiso o quieren el objeto, el regalo, el juguete o lo que sea. Entonces, una estrategia es siempre fijarse en lo que el otro tiene que yo no, que mi otro hermano, que yo no, para a ver si en esa manipulación emocional mi papá cede, mi mamá me da permiso. Entonces es, es que a mi hermana siempre le das permiso a mamá y a mí, ¿no? Entonces el papá, ay, a lo mejor si es cierto. Claro, claro, no estoy siendo consecuente. Exactamente, quedamos que íbamos a ser justos y en mi opinión, le debemos de aclarar a los hijos, darle toda la razón, tienes toda la razón, hijo. A tu hermana le hago, la trato de una manera y a ti de otra. Es que a veces se tienden a confundir y yo creo que el tema pasa por la confusión de el rol educativo o cómo educa con el tema del cariño. Yo creo que ahí los niños de repente manipulan un poquito eso. Claro, es muchas veces... Es decir, ah, es que tú no me quieres, ah, es que yo no soy tu preferido. Claro. Es que tú tienes tu preferido. Pero eso además, no sé si te ha pasado en alguna reunión familiar, yo tengo cuatro hermanos, tres hermanas y un hermano. ¿Y quién es el preferido? Y siempre está el preferido. Puedes tener 42 años que vas a decirle, no mamá, pero tu preferido siempre fue Guillermo. Claro. Guillo fue su preferido siempre. Ahí fue. O sea, esto es parte de la competencia entre hermanos que sucede en todas las familias y los papás debemos de no enganchar porque caemos en las redes de ese juego para asegurarle al hijo cómo no es cierto. A los dos los quiero igual. Sí, claro. Quieres muchísimo a todos tus hijos, pero debes de tratarlos diferente. Y esa parte de no es justo es que, sí, a veces a ti te voy a dar y a tu hermana no. Y a veces le voy a dar a tu hermana y a ti no, dependiendo lo que cada uno necesita. Claro. Porque hay hijos, no sé, que son súper responsables y a los 16, no, 18, es que en unos países es 16 años, a los 18 le puedes prestar tu auto. Y hay otros hijos que ni a los 32 se lo prestas porque lo va a arruinar. Entonces, claro que los tienes que tratar diferente. Y también los papás debemos de ser sinceros, sin especificar demasiado con los hijos, que también hay química, hay hijos con los que te llevas mejor, que se da esta cosa entre biológica y de conciliar formas de ser, que me es más fácil conversar con este hijo que con este otro. Entonces, eso pasa y es natural, no es que lo quieras más que el otro, pero es natural. La forma de relacionarse es distinta. Es distinta. Ahora, ahí sí, una cautela de no decirle al hijo, sí, hijo, es que yo me llevo mejor con tu hermano, la verdad es que, porque ahí sí el hijo lo interpreta como amor. Un favoritismo. Como amor más para él que para mí. El favorito o la favorita. Exacto, el favorito o la favorita. Los papás siempre deben de jurar que no hay favoritos en la casa, aunque es porque somos humanos complicado el medir que tanto más sí le doy al otro porque me cae mejor que este otro. Pero hay que vigilar eso también. Ahora, hay un tema también que puede sumar en negativo, digamos. Que tú tengas un hijo o una hija que le va, por ejemplo, bien en su estudio, ¿no es cierto? Y tú le das la premia por esa condición y el otro hijo te va a reclamar, a lo mejor que no le da tan bien, que le cuesta más, y claro, tú le refuerzas, lo apoyas y todo. A lo mejor reclama y dice, pero ¿por qué le dan premio? Y tú quitar estímulo o quitar premio de tal manera que llevar como la fiesta en paz. Más parejo. Más parejo. Pero ahí lo que estás haciendo es boicotear. Sí, un poco al que está cumpliendo con responsabilidades y todo. Ahora, yo creo que hay habilidades distintas y cada hijo tiene la suya. Y eso es importante que los padres lo entendamos también. Y apreciarlo. Y apreciarlo y valorarlo. Porque el hijo que normalmente tiene notas más bajas se siente el tonto de la familia, ¿no? Y tonto es el que toma tontas decisiones, no el que tiene peores notas. O sea, hay gente que es brillante y tiene buenas notas que hace pura tontera, francamente, ¿no? Entonces, las calificaciones, las notas escolares no determinan la condición moral del hijo si va a tomar buenas o malas decisiones. Pero, entonces, si mi hijo que no tiene buenas notas o tan buenas notas, premiar el esfuerzo, premiar, y espero que no en efectivo con cosas. Sí. Porque eso de verdad se va haciendo una escala en donde a lo mejor a los 14 años le tienes que dar el auto porque ya diste tantos premios que tienes que irlo creciendo, ¿no? Ya no te queda nada más que toma un condominio en Acapulco, ¿no? Claro. Entonces, este, pero es importante el que veas cómo vas a reforzar positivamente, a lo mejor si el hijo no es bueno para la academia, pero es bueno para los deportes. O es lindísimo cómo trata la abuela, cómo se preocupa por ella y todo. Por ejemplo, claro. Eso también se premia también. Y debes de decir, qué buena onda esto tuyo. Todos tenemos cosas que no son buenas, no soy bueno yo para esto, hijo. Como tú a lo mejor el colegio no es lo tuyo, es muy importante hacer el mayor esfuerzo, sacarlo adelante y demás, pero tú tienes esta fuerza. Claro. Esto es lo tuyo. Claro. Nuevamente ayudando al autoconcepto del hijo. Entonces, como ves, Claudio, siempre hay diferencias en la educación de los hijos y entre más sinceros seamos con los mismos hijos para decir sí, efectivamente, a tu hermana le voy a, pero es diferente de la trato diferente a ti, porque entonces ahí se va a agarrar el niño para decir, claro, yo no soy el consentido, pero más bien a tu hermana le doy unas cosas que necesita, a ti te doy otras cosas que necesita. A tu hermana la reto por unas cosas que a ti no y a ti te reto por unas cosas. Si no se explica bien, si nosotros no podemos explicar bien esto y educar a nuestro hijo en esto, ¿se pudieran generar rivalidad? Sí. ¿Podrían los hermanos sentirse rivales finalmente? Sí, yo creo que eso, y hay muchas historias de hermanos que no se abran por años, por ejemplo, porque fue algo cocinado en la casa, que se pudo haber manejado de forma distinta, educar a los hijos a apreciar las diferencias de cada uno. Y no contraponer su diferencia. Claro. Es decir... O sea, como tu hermano, mira tu hermano cómo ordena bien su pieza y tú eres un desastre. Exacto, mira las calificaciones que él tiene. Mira estas notas que trae tu hermano y tú no haces nada para... Y realmente eso hace un resentimiento al hermano tremendo, sin que logre subir las notas. Además, no es una estrategia que pueda servir para motivar al hijo a le voy a ganar en esto. Más bien crear resentimientos y distancia entre los hermanos y entre el hijo y los papás. Oh, tremendo. Donde no aprecian. Entonces, es mucho el revisarse como papá, cómo estás afrontando las diferentes personalidades y estilos de tu hijo para de verdad obtener los mejores resultados. Sí. Tremendo tema al que hablamos hoy día. Muchas gracias por estar con nosotros, Mónica. Y recordar que usted puede preguntar libremente. No necesita pagar, no necesita tarjeta de crédito, no necesita nada. Usted tiene una psicóloga que está disponible, una tremenda psicóloga clínica está disponible, pero usted le pregunte en preguntadeamónica.cl o .com. Así es. En los dos está. Siempre contesto. ¿Cómo funciona? Entran a la página y ahí viene un botoncito rojo que dice envíame tu pregunta y hay un formatito en donde me dan datos que me sirven como si están en una relación, cuántos hijos tienen y todo. Me llega la consulta a mi correo personal y yo respondo por orden de llegada a todas las personas a través del podcast. Perfecto. Buenísimo. Ahí lo tiene entonces. Pregúntaleamónica.com. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.